Windows Phone es un sistema operativo muy amplio, por eso voy a hacer hoy un vídeo un poquito especial donde voy a explicar 10 tips para Windows Phone Estos tips puede que tú no los conozcas o puede que ya has oído de ellos, pero que son tips que puede que los necesiten en tu día a día y te serán muy útil Todo esto voy a explicar hoy en la nube de Windows Phone Esto es la nube de Windows Phone, WinPhone Cloud, empezamos Bueno, vamos a empezar con el primer tip, un tip muy interesante que les va a gustar sobre todo a la gente que navega y se mueve por ahí Y tiene que ver con GearMaps GearMaps es una aplicación, como ya sabéis, de mapas, que vienen por defecto en Windows Phone y si no, podéis descargar de forma gratuita Y que nos permite descargar los mapas de forma offline Si nos metemos en GearMaps, le damos a, habéis visto, los tres puntitos y aquí nos metemos en descargar mapas Y aquí nos podremos buscar mapas de todo el mundo Añadimos aquí y podemos buscar cualquier tipo de mapas, por ejemplo, vamos a Europa, en este caño es España, aquí España Y aquí, por ejemplo, si es de España, podéis dejar vuestra reacción, en mi caso, pues es la Comunidad Valenciana Puedo seleccionar varias y ponerla a descargar De esta manera, lo que nos funcionará cuando este mapa esté descargado es que si no tenemos datos Y están, por ejemplo, en el extranjero y no tenemos datos por el tema de Roaming O no tenemos cobertura Usando el GPS del terminal, que eso siempre vamos a tener, en cualquier parte del mundo tenemos señal GPS Podremos mirar los mapas y situarnos gracias a los mapas descargados Esto es súper útil, por ejemplo, si vas a una ciudad del extranjero Por ejemplo, yo me fui a Venecia, en Italia, y no tenía datos de internet por el tema de Roaming Me descargué los mapas de Venecia y gracias al GPS del móvil pude navegar sin Venecia sin perderme Es extremadamente útil El siguiente tipo que observaremos es muy común, puede que haya gente que lo sepa hacer, otra gente no Y es como hacer capturas de pantalla Para hacer una captura de pantalla en Windows Phone tenemos que mantener presionado el botón de subir volumen Y bloquear al mismo tiempo y como podemos observar Nos haría una captura de pantalla, ¿vale? Y nos pone guardando en imágenes, si me interesa hacer una captura de pantalla de esto para un futuro Haríamos así, pulsando botón de volumen y bloqueo, como podemos ver hacer la captura Y la guardaría en nuestro terminal Se guardan en la carpeta de fotos, ¿vale? Y aquí nos vamos a imágenes y nos salen las capturas de pantalla que hemos hecho en nuestras imágenes Podríamos, pues, como podemos observar, una captura de pantalla muy útil El siguiente tip es súper interesante, sobre todo a la hora de guardar batería Por ejemplo, cuando nos vamos de casa y no vamos a usar el Wi-Fi El Wi-Fi gasta conexión ya que está todo el rato buscando Wi-Fi Y si lo desactivamos, nos vamos a la opción y nos desactivamos Nos pone volver a activar el Wi-Fi en un intervalo de tiempo Aquí, como podemos ver, nos pone un intervalo de tiempo Y una cosa muy interesante es que es cerca de mis lugares favoritos Esto se usa con Cortana Si no tienes Cortana en tu dispositivo, esta opción nos saldrá Y si lo activamos, lo que hará es volver a activar el Wi-Fi cuando nos acercamos, por ejemplo, a nuestra casa A nuestro lugar de trabajo o lugares por donde normalmente pasamos Es súper útil, sobre todo a la hora de guardar batería, ya que podemos configurarlo El siguiente tip es muy interesante ya que nos permite, por efecto, en Windows Phone Escuchar canciones y decir cuál canción es Y leer códigos QR sin necesidad de instalar una aplicación Para ello, si no tenemos Cortana, pulsaríamos el botón búsqueda Y acá abajo tenemos una letra no musical Pondría escuchando música Y escuchar a nuestra música no la reconocería Y por otro lado, pulsando el ojo, le pondría el lector de códigos QR Sería cuestión de poner un código QR y nos lo leería Esto si no tenemos Cortana Si tenemos Cortana, como podemos observar, si pulsamos el botón de búsqueda No sale esa pantalla y sale Cortana Aquí arriba podemos poner primero el buscador de música Y haría la misma función que hemos visto antes Y para la cámara, sería cuestión de meternos en la cámara Nos metemos en los tres puntitos Le damos a Modos Y aquí terminamos que buscar Bing Vision Y aquí dentro ya estaríamos otra vez el lector de códigos QR Es súper útil para que la gente use esta tecnología Súper interesante sin tener que instalar una aplicación Otro tip muy interesante que tiene que ver con el teclado Es cómo añadir palabras a nuestro diccionario Hay muchas palabras que son coloquios y expresiones coloquiales Que no están en el diccionario y nos aparecen como error Por ejemplo, la palabra Instagram, si la red social no está añadida Entonces si ponemos la palabra Instagram, como podemos observar, nos sale una banda roja Eso significa que a veces uno la corrige manualmente y es un poco embolroso Entonces para añadir esta palabra al diccionario será cuestión de seleccionarla Y aquí nos pondrá un símbolo de más Pulsamos y esa palabra ahora mismo estará añadida al diccionario Por ejemplo, si ponemos ahora Instagram Y como podemos observar, nos aparecerá ahí la palabra como sugerencia Y así podemos hacer con todas las palabras que nosotros queramos Aunque nos instan Es muy interesante, sobre todo para la gente que escribe mucho Y bueno, ahora le estáis diciendo ¿Dónde está el sexto tip? El sexto tip y los restantes no están en mi canal Esto es un vídeo colaborativo con el canal WinFone 8 Un canal de tecnología que hacen vídeos también sobre Windows Phone Analysis de apps, comparaciones entre apps Y es muy interesante si os gusta Windows Phone Así que no os olvidéis pasar por su canal Ahí encontraréis la continuación de este vídeo Y también por aquí os dejaré el link al vídeo en cuestión Y también aparte estará aquí en la pantalla y está también en la descripción Y así abajo tenéis los enlaces tanto al canal Como al vídeo continuatorio de este vídeo Y nada más, espero que os de estos tips Y ya sabéis, si os ha gustado dale a like, añadirle a favoritos Comentar qué os han parecido los tips Si es alguno ya lo sabíais Otros que vosotros mismos queráis dejar en los comentarios Y compartidlo por las redes sociales también Y si te interesa el WinFone Y te gusta todo este tipo de ambiente Tienes un WinFone No te olvides de suscribirte Ya que en este canal hacemos análisis de apps Y todo relacionado con WinFone Y bueno, espero que os haya gustado Y hasta otra Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!